Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo Repara tú mismo. Este vídeo está dedicado al tema del horno a microondas, un horno de los básicos, de los de solamente regulación de potencia y regulación del tiempo de funcionamiento, que nada, el mismo no calienta, por lo tanto vamos a ver un par de cositas sobre dicho horno y vamos a ver qué avería es la que tiene. Tiene una avería de las más comunes en los hornos, que es el fusible de alta tensión fundido, pero bueno, ya que estamos vamos a hacer un par de comprobaciones con el cable de test con bombilla, el mismo que utilizamos para comprobar condensadores y ya de paso vais a ver cómo lo utilizaríamos para comprobar el condensador, para comprobar el fusible y para comprobar el diodo de alta tensión. Hay que decir que los hornos microondas son muy peligrosos, si no tenéis claro lo que estáis haciendo, mejor que no los toquéis. Cualquier prueba que tengáis que hacer con los mismos, una vez que hayáis cambiado alguna pieza, comprobado y demás, tenéis que volver a poner la carcasa y al menos sujetarle dos o tres tornillos para que la misma quede cerrada y no tengamos peligro de que las microondas puedan escapar. Lo dicho, hasta aquí estas instrucciones y bueno, los carteles que os he puesto aquí abajo, peligro, riesgo eléctrico, tened en cuenta que lo que estamos tocando está directamente al voltaje de 110 o 230 voltios, dependiendo del país, y en algunos puntos tenemos voltaje de alta tensión. Quitamos la carcasa, por lo tanto, mucho ojo y mucha alerta con lo que tocáis. Si no lo tenéis claro, mi consejo es que no toquéis nada. En la carcasa, tal como os he comentado otras veces en otros de los vídeos, generalmente en los hornos de bajo coste o los más baratos sí que tenéis el esquema, y ya los de mayor precio, pues posiblemente no lo encontráis. Pero bueno, inicialmente en la carcasa del horno tocaría venir el esquema de lo que vamos a comprobar en el mismo. Lo que vamos a comprobar en el mismo, vamos a hacer un pequeño checking de lo que tenemos aquí, tenemos el magnetrón en primera línea, que es el que estamos viendo aquí, tenemos la placa de entrada de alimentación, dicha placa se compone en dos partes, una parte es la de entrada de alimentación, la parte del fondo, y la parte de más pegada al lateral del horno, es una parte de resistencias cerámicas. Tenemos el ventilador aquí abajo, es uno de doble toma, por lo tanto, funciona como autotransformador. Por un lado le llegan el voltaje, los 220 voltios, que es para España, hace mover el mismo, y de esos 220 voltios convertimos en 21 voltios de alterna que llevaríamos al motor del plato giratorio. Aquí abajo tenemos el condensador unido al diodo de alta tensión, que lo tenemos justamente debajo, al lateral, está unido al condensador. Tenemos el fusible de alta en su porta fusibles especial, el transformador, la alimentación del magnetrón, y luego ya, pues los switches de puerta y el temporizador, y regulador de potencia de alimentación al transformador. Pues nada, vamos a ver un par de temas y a ver si aclaramos algo. Ya os he comentado que el horno no calentaba, por lo tanto, el mismo lo ponemos a funcionar, gira el plato, hace sonidos y demás, e inicialmente no calienta. Cuando el horno no calienta, la primera comprobación que debemos hacer es si el fusible de alta tensión está en buen estado. El fusible de alta tensión está unido a una serie de elementos. He sacado una foto que vamos a ver ahora, para que no tengamos que coger la carcasa, y aquí lo tenemos. Si no nos volvemos locos, moviendo el teléfono. Esa es también otra. Aquí tenemos el esquema, lo reduciremos un poquito. Tenemos el transformador de alta tensión, su toma de tierra, el high voltage fuse, que es el fusible, que lo tenemos aquí arriba, el condensador con su resistencia interna, y el diodo, que está unido al segundo terminal del condensador y unido a tierra. Eso alimentaría un lateral del segundo bobinado que alimenta el magnetón. Pero bueno, con esa parte no nos vamos a centrar. Nosotros nos vamos a centrar con esta parte de aquí, la parte más sencilla, la que incluye fusible, condensador y diodo, y vamos a dejar la parte de alta tensión, ya que no nos interesa mirarla hoy. Lo primero que haremos será comprobar el fusible. Para comprobar el fusible, podemos hacerlo de dos maneras. Una sería con un polímetro en la escala de ohmios, la escala más baja, la de pitido, la tendríamos aquí, colocamos las puntas para medir fusibles, para medir continuidad, y lo que hacemos. Primeramente, ya que no tenemos claro si está cargado todavía el circuito, lo que haremos será realizar una descarga del condensador por si acaso estuviera cargado. Ni que decir que la alimentación del horno está desconectada. En todo momento vamos a tener desconectada la misma. Pues nada, para descargar el condensador lo que haremos es, tenemos dos opciones, o tenemos varias opciones. Podemos conectarle una bombilla. Conectaríamos una bombilla con un portalámparas, dos cablecitos, y lo único que haríamos sería conectar entre la toma de tierra, la masa, uno de los cables y el otro, lo llevaríamos a los dos terminales del condensador. Ahí lo hemos comprobado. De todas maneras, comprobamos entre sus dos terminales y no tenemos nada. Otro método sería aplicando directamente un cable a uno de los terminales del condensador y el otro cable a la toma de tierra. Este tema es un poco más peligroso, más que nada porque también, en caso de estar cargado el condensador, puede pegar un chasquido, puede pegar una chispa que más que nada puede asustarnos un poco. O sea, es un método, es preferible el método de la bombilla que el método de directamente derivar a tierra, a masa. Ahí tendríamos los dos y ya hemos visto cómo podríamos descargar el condensador. Ahora que estamos seguros que el condensador está descargado, ya podemos manipular con un poco más de seguridad. Para desenganchar el terminal del fusible, que lo tenemos aquí, está enganchado por un lado al transformador y por el otro al condensador. En los microondas, para que no se suelten los terminales Faston, normalmente llevan una pequeña presilla o un pequeño seguro que hay que activar el mismo para sacar el terminal Faston. Vamos a ver si lo vemos un poquito más de cerca. Ahí lo tenemos. Para sacar el terminal, lo que haríamos es, vemos en qué posición está colocado el terminal, con la presilla o el seguro lo tiene hacia arriba, pues por lo tanto, pulsaríamos en el centro y estiraríamos del conector. Si lo veis un poco al trasluz o comparáis con otros, veréis que por un lado es plano completamente y por el otro tiene un pequeño seguro que pulsándolo nos permite sacar el conector. Tiramos la cámara para atrás para que podamos ver bien y sacamos el fusible. El fusible va envuelto en un porta fusibles de seguridad, para que no haya fuga de alto voltaje, o sea, no haya arco de voltaje a ningún lado. Sacaremos el mismo y a simple vista, fijándonos, veremos si el mismo está fundido. En este caso ya os lo digo, el mismo está fundido. Son fusibles de poca intensidad. Así consigo ver uno de los laterales para que lo veamos. Aquí sacaríamos el otro lateral y es un fusible de 5KV, 5000 voltios, 0,65 amperios. 650 miliamperios. Volvemos a colocarlo, ya digo, está fundido, pero bueno, con el polímetro, en escala de diodos, en escala de medida de resistencia baja, aquí lo tenemos. Primero realizamos la prueba con sus puntas y segundo comprobamos el fusible. Vemos que no mide nada, subimos la escala por si acaso, no mide nada, por lo tanto, fusible fundido. Si no lo viéramos a simple vista y con el polímetro no pudiéramos realizar la medida, porque no tuviéramos, un método sencillo, o más o menos barato de conseguir, ya que los materiales son fáciles de conseguir, sería realizar la prueba con el cable de test con bombilla, el cable que ya os he mostrado en multitud de vídeos anteriormente, que tenéis en mi página web, y nos sirve para medir o para comprobar principalmente condensadores. Vamos en este caso a comprobar el diodo. El cable de test con bombilla, ya os digo, abajo os he puesto el link donde lo podéis ver, como podéis construir el mismo. Sencillamente lo que hacemos es tener una clavija de enchufe, llevamos un cable directo a la bombilla y al otro cable le hacemos una toma intermedia para poder conectar en ella cualquier elemento. Si puenteamos dicha toma la bombilla se enciende, si está abierta la bombilla no se enciende. Para comprobar la bombilla yo lo que le he puesto es una perilla al cable y podemos hacer una comprobación también de la bombilla sin tener que tocar las punteras. Pero bueno, lo primero que haremos será conectar, ya que en el momento que alimentemos la bombilla vamos a tener 220 voltios en estos terminales, pues nada, primero enchufaremos y seguidamente a esto conectamos el conector de alimentación. Por lo tanto comprobaremos el fusible. La bombilla, no os lo he comentado, lo mejor es que utilicéis una bombilla de baja potencia, si no lo que pasará es que fundiréis el fusible en caso de que está bien. Esta bombilla es de 18 vatios, una bombilla de 18 o una de 15 son ideales. Vemos que no se enciende la bombilla, para descartar que tengamos un fallo en la bombilla pues sencillamente puenteamos y la misma vemos que se enciende. Por lo tanto, claramente el fusible está fundido. Desconectamos y bueno, ya tenemos claro que nuestro fusible está fundido, ahora veremos otras dos comprobaciones que podemos hacer. Para asegurarnos, en este caso, por ejemplo, tengo el fusible de otro a microondas, tengo otro porta fusibles, pues nada, vamos a asegurarnos de que no es nuestra bombilla, por ejemplo, la que nos está fundiendo el fusible. Bien, conectamos y ahora toca encenderse la bombilla. A la primera se enciende, por mucho que le demos a la perilla sigue iluminando, por lo tanto, este fusible que tengo por aquí de reserva está en buen estado, lo podríamos utilizar para reparar el horno. Pero antes de cambiar el mismo, vamos a comprobar un par de cosas. Hemos comprobado ya el fusible, que lo vamos a dejar aquí apartado, hemos visto que está fundido. Pero vamos a comprobar, ya que estamos, el condensador. Para comprobar el condensador, podemos realizarlo también con el cable de test con bombilla o lo realizaríamos con un capacímetro. Como no disponemos de ningún capacímetro en estos momentos, pues nada, lo vamos a hacer con el cable de test con bombilla. Para comprobar el mismo y que no tengamos derivación a ninguna otra parte, sacaremos el conector de arriba, lo vamos a dejar aquí encarado para que nos acordemos dónde iba el mismo, y vamos a conectar en los dos terminales, uno de los dos de arriba y uno de los dos de abajo del condensador. A esto ya he dedicado otros vídeos anteriores, abajo os pongo el link, y para la comprobación del condensador, si el mismo está en buen estado, se debe iluminar aproximadamente un 50% la bombilla. Comprobamos, enchufamos, y vemos que la bombilla, me he equivocado, no es un 50%, más o menos sería un 30%, la misma se ilumina ligeramente, por lo tanto, inicialmente el condensador estaría bien. Si la bombilla no se iluminara nada, el condensador estaría en mal estado. Este método del cable de test con bombilla, para condensadores de tan baja capacidad como es este, que suelen ser condensadores de 0,98, 0,95 o un microfaradio, no es lo más adecuado. Ahora que tenemos cargado el condensador, antes de desconectar las puntas, procederemos a descargar el mismo. Ahí le tendríamos ya descargado. Ya podríamos desconectar sin peligro nuestras puntas, de que tengamos una descarga. Por si acaso, puentearemos los dos terminales del condensador, y sabemos que está descargado, no tenemos peligro. Ya que hemos comprobado el condensador, el otro elemento que está en serie, el condensador será el diodo. Recorremos el esquema, tenemos una serie que se compone de fusible, SH, condensador con resistencia interna, y diodo. Vamos a comprobar el diodo, ya que suele ser uno de los elementos que también suele provocar problemas en los hornos. Igualmente, con el cable de test con bombilla, vamos a poder hacer la prueba, y vamos a comprobar el diodo. Teniendo en cuenta que tenemos el horno desconectado, en todo momento, no toquéis el mismo, ya que el diodo no lo vamos a sacar de su alojamiento, lo vamos a probar directamente, por lo tanto, la carcasa del horno va a estar puesta a voltaje alterna, a 220 voltios. Ya digo, no lo coloquéis, no lo toquéis, mejor dicho, porque puede ser peligroso, o es peligroso, mejor dicho. Conectamos nuestras dos puntas de la bombilla, y si el diodo está en buen estado, se nos va a encender la bombilla un 50% aproximadamente. Tenemos la perilla, y si puenteamos la misma, puentearemos el diodo, por lo tanto, la bombilla se encenderá al 100%. Como veis, 100%. Si encerrar el circuito, pasando a través del diodo, la bombilla se queda al 50%. Por lo tanto, el diodo inicialmente está ok, no tiene ningún problema. Hemos descartado ya un problema en el condensador, hemos descartado un problema en el diodo, podemos desconectar sin ningún problema, ya solamente nos faltaría cambiar el fusible, y si queremos estar ya completamente seguros de que no hemos tenido ningún otro problema, sería cuestión de sacar el magnetrón, y comprobar si su bocacha está en buen estado. En este caso no lo voy a sacar, ya que el tema ya se complica bastante más, lo que voy a hacer es cambiar directamente el fusible, y comprobar si el horno funciona adecuadamente, sin tener que desmontar ninguna otra cosa más. Estas comprobaciones que hemos hecho del diodo y del condensador, son porque las mismas estaban bastante sencillas, estaban en primera fila, por lo tanto eran fáciles de hacer. Ya digo, si no estuviéramos seguros de que el magnetrón estuviera en buen estado, lo suyo sería desmontarlo, sacar el mismo y comprobar la bocacha, la puntera del magnetrón, que no esté quemada, que no esté deformada. Pero bueno, esto ya puede ser tema para otro vídeo. Voy a proceder a cambiar el fusible, cogeré uno de los que tengo por aquí, desmontados de otros hornos, de desguaces. Los fusibles son de medida especial, que no os lo he comentado. de aislamiento de los fusibles, propio de cada fabricante, y ya digo, cada uno, pues es un mundo como coloca las cosas. Comprobaremos, por ejemplo, este. Hemos dicho que el fusible que tenemos fundido es de 0,65. Vamos a ver si uno de los que tenemos aquí es de las mismas características. Este es de 0,60. Inicialmente es un poco más bajo, pero bueno, ya que no tengo otra mano, pues voy a colocar este. Si se ha fundido un fusible de 0,65 y ponéis uno del mismo valor y se vuelve a fundir, como mucho, podéis poner un fusible ligeramente superior. O sea, si es 0,65, podéis ponerle 0,75. 0,8, como mucho, mucho. No le pongáis fusibles de uno o dos amperios, fusibles muy grandes, ya que el petagrazo que puede pegar puede ser de órrago. Y peligramos de que se prenda a fuego el horno o se nos queme alguna otra cosa. Lo dicho, podemos colocar un fusible un poco mayor, pero tampoco no hay que pasarse. Sacaremos este de aquí, si consigo sacarlo, sin romperlo. y este no sale. Voy a probar con el otro que tenía. A ver si conseguimos que uno de los dos pueda valer como reemplazo del que tenemos fundido. este sí que sale en sus terminales. Ya lo tenemos y es un fusible de 0,5. Es de una intensidad menor que el que tenemos fundido. El que tenemos fundido es de 650, pero bueno, inicialmente para realizar la prueba nos podría servir. Lo dicho, lo suyo sería poner uno de 650 o incluso un poquito mayor, pero ya digo, no mucho mayor. La medida del fusible no os paséis poniéndole una medida excesivamente elevada ya que peligra la integridad del horno. Nos lo está diciendo la carcasa que es de 0,65. Ojo con la posición de los cables que no derive a ningún lado ya que estamos hablando de alta tensión. Colocamos el cable que hemos desconectado antes y conectamos el cable del porta fusible en la parte inferior. Ya lo tenemos conectado, giramos los cables para que no toquen la carcasa y ya tendríamos el conjunto a punto para poder comprobar el mismo. Para poder comprobar el mismo, tal como os decía antes, hay que ponerle la carcasa y atornillar la misma para poder hacer la prueba. Pondremos uno de los tornillos y realizaremos la prueba de si el horno calienta o no calienta. Al menos uno de los tornillos laterales para que en caso de que haya algún tipo de fuga de microondas pueda retener las mismas la carcasa. Ya lo tendríamos a punto, ya sería cuestión de coger un vaso de agua y comprobar el horno. Enchufaremos el mismo a la red eléctrica lo tenemos a cero introduciremos un vaso con agua y comprobaremos unos segundos si el horno funciona. Potencia media y para no alargar el vídeo vamos a parar y comprobaremos si el agua se ha calentado. La misma os puedo decir, no se ve en el vídeo, pero os puedo decir que está caliente. El horno ya estaría reparado. El problema en este caso ha sido solamente el fusible que se ha fundido por alguna sobrecarga o algún exceso de consumo en el horno. Inicialmente diodo está ok, condensador está ok, el transformador vemos que también está funcionando, solamente nos quedaría el tema del magnetron que en caso de que se hubiera vuelto a fundir el fusible ya sacaríamos el mismo para comprobarlo. Pero bueno, en esta ocasión pues solamente con el fusible hemos tenido solucionado el problema. Espero que el vídeo un tanto largo os pueda ser de ayuda, que os dé una pequeña indicación sobre el tema de los microondas. Sobre todo con los microondas mucho cuidado con lo que tocáis, con lo que hacéis. Recordad que el microondas es muy peligroso, que funciona con alto voltaje, no solamente de 220, sino de 2000 voltios. No tocáis el condensador si no lo habéis descargado antes, estad seguros, aunque sea dándole tres toques o cuatro, los que hagan falta, que está completamente descargado y a partir de ahí pues nada, unas mínimas medidas de seguridad y tener cuidado con lo que hacéis. Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos para tú mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!